Tras el ataque armado, los agresores huyeron en diferentes direcciones. Por lo que hace a la motocicleta en la que iban a bordo el piloto y el responsable de llevar a cabo los disparos, a las 11.12 se observa su paso sobre Avenida Insurgentes, Barranca del Muerto y Parroquia al Oriente. Posteriormente, a las 11.14 de la noche, se registra su paso en Moras y Parroquia en la colonia del Valle Sur, Alcaldía de Benítez. Tras el ataque armado, ahí vemos cómo pasa la camioneta de la víctima, esa es la motocicleta que va dando seguimiento. Tras el ataque armado, los agresores huyeron en diferentes direcciones. Por lo que hace a la motocicleta en la que iban a bordo el piloto y el responsable de llevar a cabo los disparos, a las 11.12 se observa su paso sobre Avenida Insurgentes, Barranca del Muerto y Parroquia al Oriente. Posteriormente, a las 11.14 de la noche, se registra su paso en Moras y Parroquia en la colonia del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez. Durante su traslado, el copiloto es captado arrojando la chamarra que llevaba puesta desde la motocicleta en movimiento. A las 11.15 de la noche, se ve al copiloto bajar de la moto sobre la calle de Parroquia y Eje 3 Sur, continuando la motocicleta su recorrido hasta Avenida 608, en dirección al norte para pasar al perímetro del Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl, donde se pierde de vista. Ahora bien, el tripulante que desciende de la motocicleta, identificado como la persona que efectúa los disparos en contra de la víctima, es captado por las cámaras de seguridad del C5 en calles de la colonia del Valle Sur, donde se le observa caminar por la zona y hace uso de su equipo telefónico, llegando hasta la calle Amores y Eje 8, donde entre las 11.25 y 11.27 de la noche, aborda el vehículo Chevrolet Corsa color gris, que lo traslada a una unidad habitacional en la colonia Santanita, en la alcaldía Iztacalco, ingresando a dicha unidad a las 12.05 de la noche. Es importante mencionar, que a través de los trabajos de investigación e inteligencia, se conoce que los agresores tuvieron presencia y vigilancia en las inmediaciones de Grupo Imagen, donde trabaja la víctima, los días 6 de diciembre, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, en horarios de la tarde-noche, principalmente siendo captado en varias ocasiones el vehículo Seat Ibiza color negro, específicamente, afuera de las investigaciones del centro de trabajo de la víctima. Como resultado del seguimiento a este vehículo, se identificó que posterior a la agresión, realizó su traslado a la colonia Lorenzo Botturini, en la alcaldía Venustiano Carranza, aproximadamente a las 11.35 de la noche, donde a través de diversas técnicas de investigación, fue ubicado al interior del estacionamiento de un complejo de departamentos. Una vez obtenidos los videos del sistema de circuito cerrado de televisión de este complejo, y después de su análisis, se consiguieron imágenes de tres presuntos participantes de la agresión, quienes ahora, se sabe, tripulaban el vehículo color negro que intervino en el ataque directo al periodista. Continuando con el seguimiento de los tripulantes del vehículo Seat Ibiza color negro, en el mismo edificio donde lo estacionan, a la una de la mañana con un minuto, abordan una camioneta Acura color negro, que utilizaron para trasladarse a la misma unidad habitacional, en la colonia Santanita, en la alcaldía de Estacal, donde momentos antes se habían arribado los tripulantes del vehículo Corsa color gris, llegando aproximadamente a la una con seis minutos, el día 16 de diciembre de 2022, manteniendo una reunión con los otros participantes del ataque, entre ellos, la persona que efectúa los disparos en contra del periodista. De acuerdo a las investigaciones realizadas, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno de México, como parte de la investigación, se pudo establecer que son integrantes de una célula criminal, liderado por un sujeto identitario. Informo que con el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Durante esta madrugada, se realizaron 12 cateos, donde participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de la Subsecretaría de Operación Policial, así como ministerios públicos, y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Desde el primer momento del ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, instruí al Secretario de Seguridad Ciudadana para que se coordinara con la Fiscalía General de Justicia, y todos los días revisamos información a través de un seguimiento exhaustivo de la investigación. Estos 11 presuntos responsables están vinculados con la autoría material a los hechos y continúa la investigación para dar con los demás responsables. A través de labores de inteligencia, del seguimiento de cámaras del C5, circuitos cerrados de particulares, y la colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, se pudo obtener información relevante para poder llegar a estas detenciones. Quiero reconocer ampliamente... Se pudo establecer que son integrantes de una célula criminal liderada por un sujeto identificado como Pedro Paul N., quien tiene como zona de operación la Ciudad de México y el Estado de México. Esta célula criminal está relacionada con diversas actividades delictivas, como homicidio, extorsión a comerciantes, y narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, la cual se caracteriza por su alto grado de violencia, perpetrando también homicidios en contra de integrantes de la misma célula por supuestas represalias a las órdenes no acatadas. El seguimiento por parte de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia permitió identificar a más integrantes de esta célula criminal. Las labores de inteligencia e investigación de campo permitieron corroborar la principal zona de confort y movilidad de los integrantes de esta célula criminal, así como ubicar vehículos y 12 domicilios relacionados con su operación en las demarcaciones territoriales de Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. De igual forma, se logró localizar dos casas de seguridad donde de manera constante se reunían para planear y coordinar actividades delictivas. Estas casas de seguridad también eran empleadas para el resguardo de armas de fuego de grueso calibre y droga. Es así que durante un operativo que se implementó durante la madrugada del día de hoy por parte de elementos de la Policía de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se efectuaron diversas acciones simultáneas para dar cumplimiento a las órdenes de cateo en los referidos inmuebles. Ejecutamos esta madrugada 12 órdenes de cateo, las cuales fueron obtenidas por los trabajos de Gabinete, Campo e Inteligencia Criminal que hoy nos llevó a decidir sobre la implementación de estas diligencias, pedir la autorización judicial y llevarlas a cabo. Esto dio como resultado la detención de 11 posibles integrantes de una célula criminal, entre ellos Pedro N. alias Paul, identificado como su líder. por lo que con estas acciones estamos logrando la desarticulación de esta célula delictiva dedicada a la extorsión, narcomenudeo y al sicariato. Aunado a ello, durante el cumplimiento de los cateos, se aseguraron siete armas cortas, un cilindro silenciador para arma corta, cuatro armas largas, dos granadas de fragmentación, más de ciento cartuchos, ciento cincuenta cartuchos útiles de diversos calibres, más de cuatro mil dosis de droga, ocho vehículos, uno de ellos es un vehículo blindado, cinco motocicletas, diversos dispositivos electrónicos y de comunicación, documentación diversa y animales exóticos, tres perros, lobo, tres perros, lobo y un mapache. Entre los vehículos se encuentra el SEAT, color negro, utilizado como muro que nos acaba de mostrar el secretario, utilizado como muro durante la agresión.